Tiene lógica que los mejores jugadores del mundo produzcan la mayoría de las partidas más brillantes, pero en esta colección hemos incluido varias de jugadores que no son de primera fila o incluso de aficionados. Hoy van a disfrutar ustedes, creo que mucho, de una entre dos rusos muy poco conocidos fuera de su país. Y me atrevo a pronosticar que esta es una de las partidas más impresionantes que han visto ustedes en toda su vida. Hoy estamos en una de las ciudades más bonitas de Europa, San Petersburgo, en el memorial Koznoi de 2018. Muchos de ustedes ya saben que Koznoi es uno de los mejores jugadores de la historia que nunca han sido campeones del mundo. Pero además fue considerado como un traidor a la Unión Soviética porque se escapó de allí porque era disidente político. Sin embargo, tras la desaparición de la Unión Soviética, digamos que su gloria pesó mucho más que su pasado político y de ahí que el torneo fuera el memorial Koznoi. Con las blancas, Paravian, que tenía un elo cercano a los 2.600 puntos, y lo tiene todavía hoy, y con negras, Golubev, aproximadamente unos 2.500 puntos. Paravian empieza con e4 y se plantea la defensa Petrov. Después de e5, caballo f3, caballo f6, caballo por e5, d6, caballo f3, caballo por e4, d4, d5. Hago todo esto muy rápido porque se ha jugado millones de veces. Alfil d3, alfil d6, enroque, enroque, c4, c6 y db3. Hay presión sobre el d5, entonces d por c4, alfil por c4. Caballo d7, completando el desarrollo. Torre e1, toca el caballo d4, que se defiende con el otro. El caballo de d7 va a f6. Entonces, caballo bd2, caballo por d2, alfil por d2. Y ahora, Golubev plantea el cambio de damas con dama b6. A las blancas no les interesa cambiar las damas porque entonces no tendrían compensación por este peón aislado, débil, por tanto, que está en el centro. A cambio de esa debilidad, las blancas necesitan mantener un buen juego de piezas. Tienen que tener sus piezas de manera dinámica y cambiar las damas, evidentemente, sería una mala idea. Además, porque después de dama por b6, a por b6, las negras estarían abriendo la columna a para su torre. Esa masa de peones sería muy útil. En fin, por todo ello, Paravian jugó dama d3. Y aquí, yo diría que Golubev se pasó de ambicioso. Se comió este peón de b2. Yo no lo hubiera hecho por simple intuición, porque eso va a dar a las blancas un juego realmente muy dinámico de piezas y, por tanto, muy peligroso. Jugadas de desarrollo, como alfil g4, por ejemplo, hubieran sido, creo yo, bastante mejores y, sobre todo, más prudentes. Después de dama por b2, torre b1, atacando la dama, dama a3, planteando de nuevo el cambio de damas y, obviamente, Paravian evita ese cambio de damas y juega dama c2. Y aquí viene el error ya definitivo de Golubev. Quiero decir, tomar en b2 era una decisión arriesgada, pero lo que ocurre ahora ya es un error. Aquí es importantísimo asegurarse de que las blancas no atacan a aquel rey, a aquel enroque y también que no abren el centro con d5. Golubev tuvo en cuenta eso y lo que hizo fue bloquear inmediatamente en d5 con caballo d5. Pero verán enseguida ustedes por qué eso no fue una buena idea y por qué lo preciso hubiera sido jugar b5 alfil d3 y entonces alfil e6, controlando la casilla b3 y solo después bloquear con caballo d5 si fuera necesario. ¿Por qué lo que ocurrió en la partida no es bueno? Porque después de caballo d5 sin jugar previamente b5 siguió torre b3, dama a4 y ahora el ataque blanco se desarrolla como un relámpago. alfil por d5, c por d5, caballo g5, amenaza mate, g6. Aquí podríamos pensar que las negras no sufren nada porque enseguida van a jugar alfil f5, pero caballo por h7. Aquí empieza el festival, la tormenta que le va a caer al monarca negro. El truco está en que si rey por h7, torre h3 jaque y luego dama por a4. Es decir, toda esta combinación especula con el hecho de que la dama negra está indefensa en a4. Por tanto, Golubov dice, bueno, pero no pasa nada. Ahora juego alfil f5 y refuto la combinación de las blancas. Pero no, porque aunque alfil f5 ataca a la dama, Paravian continuó con caballo f6 jaque, rey g7. ¿Y qué jugada hizo ahora? Hace mucho tiempo que no advierto a aquellos de ustedes que sufran del corazón que deben parar el vídeo en situaciones como esta. Ya les he advertido, la siguiente jugada de Paravian fue alfil h6 jaque. Y ahora el rey negro puede elegir cuál de las dos piezas blancas se quiere comer. Bueno, también puede marcharse a h8, pero eso no es muy recomendable, porque si rey h8, sencillamente alfil por f8, y no se debe tomar la dama en c2 por torre h3 mate. El alfil está cubriendo la casilla h3. Por tanto, descartamos rey h8. Ahora vamos a descartar también rey por h6. Si rey por h6, torre h3 jaque, alfil por h3, dama por a4. Ustedes pueden decir, bueno, pero eso no es el fin del mundo, porque después de esa combinación las negras tendrían una torre y un alfil por la dama, todavía podrían patalear. Bueno, en otras posiciones sí, en esta no. ¿Por qué en esta no? Porque la dama desde a4 puede ir a d7 en el momento preciso. En esa posición que les he dicho y que les repito ahora, rey por h6, torre h3 jaque, alfil por h3, dama por a4, el problema es que el caballo de f6 está atacando el peón de d5, que es muy importante, porque si desaparece, las blancas quedarían con uno pasado en el centro. Y defender ese peón retrocediendo con el alfil a e6 no valdría por torre por e6, f por e6, caballo g4 jaque, recuerden que el rey estaría en h6, y si el rey retrocede, la dama blanca entra en la séptima con efectos letales, y si el rey sale a los medios, al centro del tablero, pues será presa de las piezas blancas. Por tanto, el alfil de h6 también es incomestible, de modo que Gorubov toma en f6. Y ahora, si ustedes antes no me han hecho, si sufren del corazón y no me han hecho caso antes, por favor, háganme caso ahora, porque la jugada que viene ahora es todavía más impresionante. La dama de c2 sigue sin moverse, y Parabian juega g4. La idea es que si alfil por c2, torre f3 jaque, hay que taparse otra vez con el alfil, y g5 es mate. Mate en el centro del tablero. Bien, claro, además se amenaza g5. ¿Qué hacer? Fíjense en que toda esta combinación tiene como una de sus ideas esenciales que el rey no pueda retroceder a g7. El alfil de h6 es importantísimo porque le corta la retirada a un sitio, digamos, seguro, a su refugio. Por eso Golubov encuentra este recurso táctico, alfil f4, que controla g5 jaque, y además intenta desviar al alfil de h6. De manera que si alfil por f4, entonces ya se puede tomar la dama porque el rey se puede esconder en g7. Pero eso no es suficiente porque hay más trucos. Y entonces se trata de desviar al alfil de h6 para que el rey negro pueda refugiarse en g7. Pero Paravian tenía realmente su día inspiradísimo y lo que hace es contestar con dama c7, que es otra jugada impresionante. No exenta de lógica porque si alfil por c7, entonces g5 es mate. De modo que la dama es incomestible, pero sí se puede tomar el alfil de h6, que es lo que hizo Golubov. Se puede de momento. A eso continuó con dama e5 jaque. Es importantísimo que el rey no se vaya nunca a g7. Rey g5. Y ahora el patíbulo, el remate final. H4 jaque. Rey por h4. Torre h3 jaque. Se trata de atraer al rey al patíbulo. Si rey por h3, dama g3 sería mate. Por tanto, hay que volver a g5. Pero ahora dama e7 jaque. Y Golubov optó por rendirse, por dejar de sufrir, porque si f6, seguiría dama e3 jaque. Y se acabó. Porque si rey por g4, dama g3 es mate, etc. Bueno, cuando alguien como Paravián es capaz de firmar esta obra de arte, ya ha justificado con creces su paso por esta vida y merece todos los elogios que queramos dedicarle. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí. Gracias.